Este es un saborizante muy concentrado que se usa, como ustedes acaban de ver, en gotas. No es como otros que vienen mucho más diluidos. Entonces tengan ustedes cuidado para que le den buen sabor, que sean solo 25 gotas. Bien, ya tenemos aquí el agua hirviendo con el azúcar y los demás ingredientes, y los demás ingredientes, y los demás ingredientes, y los demás ingredientes. Y aquí está la grenetina hidratada. ¡Gracias!